Soy Consuelo Rubio, profesora de la Universidad Cardenal de Herrera-Zeu e investigadora principal del Grupo de Virología Molecular. Yo soy veterinaria y realicé la tesis doctoral en virus en delfines y de hecho trabajé durante 10 años en este campo. Sin embargo, en marzo de 2020, como todos sabemos, ocurrió la pandemia de COVID-19, por lo que decidí usar todos mis esfuerzos y mi experiencia en estos 10 años en intentar luchar contra este virus. Gracias a ello me concedieron un proyecto de la Agencia Valenciana de Innovación para desarrollar una PCR sensible, específica y barata y es en ello en lo que estoy trabajando actualmente. El premio para mí sería muy importante porque sería un reconocimiento para todos los veterinarios que hemos estado luchando contra esta pandemia y otras enfermedades zoonóticas y para mí personalmente porque me dará la oportunidad de seguir formándome tanto en congresos como en cursos para poder desarrollar mi trabajo. Gracias. 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 Gracias.